Vámonos, vámonos, vámonos Eso para allá, eso para allá Hola, 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 yo soy Pandito Morales En esta ocasión he decidido sacar a mi perro a la costera He estado publicando en mi Facebook que quien quiere fotos con perros y nadie me habla Bueno, si me hablan pero como que no se comprometen Así es que he decidido sacar a mi perro, llevarlo a la costera Y tomarle a las personas que ellos quieran con mi perro Pero vamos a ver qué onda Bueno, ahorita nos vemos chavos Nos vemos en las costeras, vamos a tomar unas fotos Unas fotos bonitas, unas fotos épicas Oh, couldn't it be crazy? Oh, can't you stay or maze me Oh, can't you stay or maze me Pues ya estamos llegando a la costera, ojalá que alguien se quiera tomar fotos con nosotros. Aquí va el Jackie, pues vamos a ver qué onda. Estoy blogueando, de verdad, saluda, vamos a salir en YouTube. Hoy nos hemos encontrado un tío, saluda papi. Saludando la bandera papu. ¿Tienes esa cámara qué vergas? Pa' grabar. Y pues suscríbete, dale like y comenta. 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi perro y la lengua! ¡Gracias! ¿Eres Jackie? ¿Es Vato? ¡Sí! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienen un perro bonito? Me hablan para cruzarlo. ¡Me digo perra! ¡No! ¡Qué trono! Oh, won't you rub your fingers down my side Oh, won't you rub your fingers down my side Oh, won't you rub your Fingers 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 down the side Oh, won't you rub your Fingers down my side grabando grabando un saludo para mi abuelita que no tiene tele un saludo para mi prima mis cinco primas con la pata, la peta, la pita, la foto y Lupe un saludo para ellas un saludo para ella, un saludo dale Miami, hasta Acapulco que se alucine el encuentro de hermanos agárrenla, agárrenla eso es lo que se tiene que grabar eso es lo que se tiene que grabar para salir a la calle a buscar talento lo que se tiene que grabar es lo que se tiene que grabar es lo que se tiene que grabar lo que se tiene que grabar es lo que se tiene que grabar no, no y me gustan lo que se tiene que grabar es lo que se tiene que grabar ¡Gracias! 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 Un saludo a Iván de parte de Pandito Morales Papi te extraño ahora cuando vamos a Palladium El famosísimo Daniel Carranza A ver Tigre Saluda Tigre ¿Tomas una foto ahorita? ¡No! ¡Sí! Tigre, tómate una foto conmigo No, no No estás grabando ¿Estás grabando? No al piso, no al piso ¿Estás durando? Ya no tienes ni pila Lo estoy grabando Vamos a correr con la banda ahorita Ahorita vamos a correr Le duele el tobillo ¿No Tigre? Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Bueno, por esta noche La neta la gente no se quiere tomar fotos con mi perro Porque le tienen miedo O no sé Este... Denle like Suscribanse Compartan Comenten Y ya saben Que cuando venga la ola Nos aumentamos Bye Más Hora Tengo que probar ¿Qué pasa? Pero... Yo no tengo como la... Hoy... Te digo a mi galán que está flaco Pero... Flajo... Tábio... Pero... También como yo lo sacaba primero Al cariño La hora fue.